Con la presencia de dirigentes, alcalde, concejales, consejeros e intendente de Aysén, se dio por inaugurado oficialmente la sede del Club Deportivo Los Ciervos en Coyhaique, que con 21 años de historia, al fin logró cumplir un anhelado sueño, tener su casa propia. El proyecto, presentado por la Municipalidad de Coyhaique a través de su departamento de CECPLAC, al gobierno regional, tuvo financiamiento a través del Fondo Regional de Inversión Local, FRIL, por un monto de 49.995.000 pesos. Para lograr acceder en primera instancia a un terreno, la Municipalidad de Coyhaique entregó en comodato el espacio emplazado en calle Ventisqueros, esquina calle Los Fiordos, que cuenta con una superficie de terreno de 366 metros cuadrados. Manuel Guayquim Peña, presidente del Club Deportivo, manifestó su satisfacción por este logro. Quiere tener una casa, un techo para refugiarse, llevar a cabo todas las actividades e iniciativas que uno quiere desarrollar como deportista, ya que no olvidemos que nuestra institución también se ampara bajo el logo de que es un club deportivo social y cultural. En esa amplia gama de cosas, uno tiene que tener un lugar físico donde desenvolverse, donde desarrollarse, planificar nuestras ideas, nuestras actividades, el plan de trabajo anual. Entonces, para mí y para todos mis compañeros, yo creo que esto es algo que siempre quisimos, es un sueño hecho realidad hoy día, materializar una sede nuestra. Por su parte, el alcalde Alejandro Gualacanumán, quien asistió junto al concejal Joaquín Soto, felicitó el compromiso y el trabajo de los dirigentes del club con los niños, jóvenes y adultos del barrio. A mí no me resta más que agradecerle el respaldo al Consejo Regional, el respaldo al Consejo Municipal que prioriza en conjunto con el alcalde estos proyectos, y desearles éxito en sus actividades deportivas, presidente, en sus planificaciones en esta nueva casa, una casa moderna, una casa bien hecha, una casa que va a venir a cubrir todas las necesidades que ustedes tienen y que lo más importante es que va a ser su casa, donde ustedes van a seguir compartiendo como familia. Relevando el compromiso del gobierno en atender demandas de la región de Aysén, no solo a gran escala, sino también a dar cumplimientos a proyectos como la materialización de esta sede, es lo que mencionó el intendente de Aysén, Jorge Calderón. Pero no todas las obras y no todos los cambios importantes se hacen con grandes cantidades de recursos. Y aquí es donde me quiero detener, porque la verdad es que la modalidad fril que nos permite, como gobierno regional, como intendente, someter a discusión de los consejeros y consejeras, poner una disposición de recursos para que los alcaldes, junto a sus organizaciones sociales, decidan dónde van a focalizar esto. El sentido de pertenencia que bien lo hacía ver nuestro presidente, el corazón, el sentido de pertenencia a una institución, es lo que nos une como sociedad. Y yo no tengo ninguna duda que este club deportivo, que esta junta de vecinos, teniendo hoy día la infraestructura que tiene, va a poder de muy buena forma cumplir este objetivo importante. Primero, estar juntos. Segundo, soñar un futuro distinto, un futuro mejor. La sede comunitaria cuenta con un espacio de 70,96 metros cuadrados y se compone de cinco dependencias, consistentes en una sala de reuniones, una oficina, una cocina, servicios higiénicos, como baños individualizados para hombres y mujeres y discapacitados, y un hall de acceso.